Hace mucho, mucho tiempo, un rey colocó una gran roca obstaculizando un camino. Entonces se escondió y miró para ver si alguien quitaba la piedra de ahí. Algunos de los comerciantes más adinerados del rey y cortesanos vinieron y simplemente le dieron la vuelta. Muchos culparon al rey ruidosamente de no mantener los caminos despejados. Otros se enfurecieron, otros maldijeron, pero ninguno hizo algo para sacar la piedra grande del camino. Entonces un campesino vino y llevaba una carga de verduras. Al aproximarse a la roca, el campesino puso su carga en el piso y trató de mover la roca de un lado del camino. Después de empujar y de fatigarse mucho, lo logró. Esta tarea le llevó poco más de media hora. Mientras recogía su carga de vegetales, el campesino notó una cartera tirada en el piso, justamente donde había estado la roca postrada. La cartera contenía muchas monedas de oro, cientos de monedas de oro, y una nota del mismo rey indicando que el oro sería para la persona que removiera la piedra del camino sin protestar. El campesino ese día aprendió lo que otros nunca entendieron. Cada obstáculo presenta una oportunidad para mejorar las condiciones de vida de uno. El consejo de la historia mira cada obstáculo como algo que debe ser resuelto. Y nunca olvides que, a veces Dios, disfraza los problemas en forma de bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.